Tras agitarse la tierra, el fuego del centro del mundo causará un terremoto en torno a la ciudad nueva. Nostradamus era un profeta que hizo una serie de predicciones sobre el futuro para ayudar a la humanidad a ver el mundo con más claridad. ¿Predijo realmente este profeta y poeta del Renacimiento el 11 de septiembre y otros hechos catastróficos de los últimos 500 años? ¿Queda alguna de sus profecías por cumplir? Es uno de los pocos profetas que ha durado tanto tiempo porque acertó. Ahora, en el 500 aniversario de su nacimiento, volvemos a repasar la vida de este hombre y sus sorprendentes predicciones del futuro. Nostradamus 500 años después. Episodio 1. Hace 500 años, un francés llamado Michel de Nostradamus escribió uno de los informes más increíbles de todos los tiempos. Una voluminosa crónica de cientos de acontecimientos que tendrían lugar durante los próximos 2000 años. Hoy, sus profecías se han convertido en todo un fenómeno. Desde los 45 grados el cielo arderá, y el fuego que descienda de él se aproximará a la gran ciudad buena. Esto fue lo que escribió Nostradamus en 1555. ¿Pero predijo realmente los grandes desastres de la última mitad del milenio? Era un personaje misterioso, pragmático y un escritor muy enigmático. Pero en lo que se refiere a nuestra situación actual, lo más importante es que aparentemente pasó mucho tiempo concentrado en la época en la que estamos en este momento. Algunos dicen que sus versos demuestran que realmente tenía visiones del futuro, y que predijo grandes acontecimientos como la Revolución Francesa, las tragedias de los transbordadores espaciales y las dos guerras mundiales del siglo XX. Pero sigue siendo uno de los personajes más polémicos de nuestra historia. Mucha gente dice que Nostradamus era un profeta. Otros dicen que era divino. Algunos incluso dicen que era un estafador. Pongamos que Nostradamus sabía cualquiera de estas cosas. Saberlo y callarse esta información le convertiría en el peor demonio sobre la Tierra. A pesar de la popularidad mundial de sus escritos, la vida de este hombre sigue siendo prácticamente un misterio. En 1555 Nostradamus escribió esto sobre sí mismo. Aquel que hoy es calificado de profeta antiguamente hubiera sido nombrado vidente. Profeta en efecto es aquel que ve las cosas situadas completamente fuera de la posibilidad del conocimiento natural del hombre. Michel Nostradamus. ¿Era realmente un hombre de extraordinaria visión profética o simplemente escribió unos versos crípticos bastante imprecisos que podrían ser fácilmente aplicados a casi todo? ¿Fue realmente un gran curandero cuyas curaciones eran inspiradas por las estrellas? ¿O se trataba solo de un charlatán que consiguió sobrevivir e incluso prosperar en el estricto mundo católico de la Europa del XVI? ¿Estaremos ahora más cerca que nunca de entender el significado de sus libros de poesía críptica que aseguran trazar un mapa del futuro? Los expertos difieren sobre sus respuestas a todas estas preguntas. Lo que está claro es la promesa que Nostradamus hizo a sus lectores hace 500 años. La traducción dice así De 500 años más, estima se le tendrá el que fuera ornato de su tiempo. Después de golpe, gran claridad hará que por este siglo les convertirá en muy felices. Prometió que en el 500 aniversario de su nacimiento resurgiría el interés por sus predicciones. Ese año ya ha llegado. El 500 aniversario de Nostradamus es importante porque él mismo sugirió en uno de sus cuartetos que después de 500 años sus profecías serían más apreciadas. Muchos creen que Nostradamus predijo acontecimientos tales como la caída del comunismo, la guerra del Golfo y la muerte de la princesa Diana siglos antes de que ocurriesen. Muchas de las cosas que predijo Nostradamus para esta época, que incluso hace 10 años cuando la guerra del Golfo Pérsico pensábamos que eran ridículas, ahora parecen estar haciéndose realidad. Cada día lo podemos ver en la CNN. ¿Predijo Nostradamus el surgimiento del nazismo en Alemania? ¿Las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Incluso el asesinato de Kennedy? El problema con cualquiera de estos hechos individuales es que no estás tratando un asunto real, porque para que fuera real tendría que haber sucedido. Quiero decir, es como si alguien viene a mí y me dice que hay posibilidades de que ocurra otro desastre en el mundo en los próximos cinco años. Esa predicción ya la habíamos oído antes. Aunque la mayoría de sus profecías se refieren a acontecimientos mundiales y calamidades, algunas rozan lo macabro, alimentando la creencia de que estaba relacionado con el ocultismo. Según la leyenda local, cuando la tumba de Nostradamus fue saqueada, los saqueadores vieron que llevaba una medalla alrededor de su cuello, con la fecha exacta en la que su tumba sería abierta y saqueada. Nostradamus está rodeado de mitos, cuentos de viejas e interpretaciones que van desde las más o menos creíbles a las completamente absurdas. No llegaremos a ninguna parte, a no ser que nos centremos en el hombre real, en lo que hizo y en cómo lo hizo. Para saber quién fue realmente Nostradamus, debemos retroceder en el tiempo a la soleada región del sur de Francia llamada Provenza, un lugar sorprendentemente bien conservado. La zona de Provenza que va desde Avignon a Arlen y luego desde Nime a todo el camino hasta Ex, siempre ha sido como una especie de crisol capaz de trasladarnos a la época de los egipcios, los griegos, los celtas, los romanos. Esta región ya estaba poblada 600 años antes del nacimiento de Cristo. Los orígenes de su nombre, Provenza, están en su historia, porque esta fue la primera provincia del imperio romano. Los romanos la convirtieron en su edé en particular. Provenza era también el lugar de retiro de emperadores o de los gobernadores de las provincias romanas. Tenía ese ambiente relajante y fue una región muy cosmopolita. Los papas habían pasado mucho tiempo en Avignon durante la cautividad del papado unos siglos antes y aún existía esa sensación de que esto no era exactamente el centro del mundo. Pero era definitivamente uno de los centros del mundo. En el siglo XVI el mundo en el que Nostradamus había nacido estaba cambiando rápidamente. En esa época Europa estaba en una situación muy peligrosa. Estaba rodeada por sus enemigos. El sacro imperio romano amenazaba el este y el oeste. La guerra era constante. Por toda la costa mediterránea se sucedían los ataques de piratas árabes a las ciudades y pueblos costeros. Las guerras, el hambre y una enfermedad mortal llamada la peste caracterizaron la vida y a menudo la muerte de la sociedad del siglo XVI en Europa. Había guerra, hambre, peste y muerte. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Durante estos tiempos apocalípticos la gente buscaba desesperadamente respuestas, remedios y alguna pista sobre el futuro que les esperaba. A este mundo llegó un hombre que parecía ofrecer respuestas y como algunos creían viajar al futuro. Pero ¿dónde empezaba su visión del futuro? Estas místicas ruinas podrían tener la respuesta al misterio de 500 años de Nostradamus. ha pasado casi medio milenio desde que Nostradamus escribiera sus asombrosas predicciones del futuro y ha seguido siendo famoso gracias a los más de 400 libros populares que han sido publicados acerca de sus profecías. Su nombre aún aparece en los titulares de los periódicos y su imagen nos observa desde revistas, películas y portadas de libros. Todos tienen un mismo propósito explicarnos cómo era realmente este hombre. Pero ¿cuánto de esta imagen que hemos asociado a Nostradamus está basada en hechos? De los pocos exponentes históricos que existen hay dos en concreto que según muchos conservan una imagen realista de este hombre. El primero es un retrato de Nostradamus pintado por su hijo César. César era un pintor bastante bueno. Este retrato nos muestra a un hombre sonriente como si estuviese a punto de contar un chiste. La imagen del retrato transmite bastante seguridad. Parece como si se tratase de tu abuelo favorito que ha venido a consolarte. Pero también hay un brillo en sus ojos como si estuviese diciendo puedo ser bastante gracioso pero también puedo ser serio y duro. Los expertos creen que el segundo exponente es la descripción que hizo de Nostradamus una de las personas más cercanas a él. Esta es la descripción que hizo de Nostradamus su secretario Chabigny. Tenía una altura más o menos media. Era físicamente robusto, vital y fuerte. Tenía la frente muy ancha, la nariz recta y ojos grises de mirada dulce que brillaban cuando se enfadaba. Sus mejillas eran de color carmesí incluso a una edad bastante madura. De barba larga y abundante, rostro duro y a la vez sonriente pero esta dureza se suavizaba por su gran humanidad. Para los demás era muy espabilado y tenía repentinos ataques de rabia pero aún así era un trabajador paciente. Dormía solo cuatro o cinco horas cada noche. La época en la que vivió Nostradamus fue un periodo de transición. Cuando el miedo y la incertidumbre de la Edad Media fueron llegando a su fin comenzó una nueva era. Con el despertar del renacimiento toda la visión del universo empezó a cambiar. en ningún sitio era esto más evidente que dentro del recinto amurallado de Saint-Gémy la ciudad francesa donde nació Nostradamus. Saint-Gémy conserva su sabor medieval incluida una boca de alcantarilla en medio de la calle está igual que en la época de Nostradamus. Vincen, escritor y guía ha seguido el rastro del legado de Nostradamus desde sus comienzos en Saint-Gémy y nos ha traído hasta esta dirección el número 6 de la calle Osh. Nostradamus nació en esta casa en 1503 es muy probable que fuera la casa de su abuela. Básicamente su madre hizo de comadrona y las últimas investigaciones dicen que en realidad la casa en la que creció fue la propiedad de Alado que era bastante más amplia. Fue bautizado con el nombre de Michel de Notre Dame un apellido católico que significa Nuestra Señora. El abuelo judío de Nostradamus adoptó este apellido cuando se convirtió al catolicismo durante la Inquisición Española porque en aquella época los judíos en Europa eran perseguidos. A pesar de la represión religiosa de la época el sur de Francia era una región cosmopolita un auténtico hervidero de mitos magia y emocionantes avances en medicina matemáticas y astronomía. Más que el lugar perfecto era probablemente el único lugar en Europa en el que alguien como Nostradamus podía haberse formado haber aprendido y logrado su cometido. Desde una edad muy temprana el joven Michel de Notre Dame estaba interesado por estas materias. Su abuelo paterno Jean de Saint-Rémy era el consejero del pueblo y quizás también fuera el médico. Así que en la familia había mucha tradición por estudiar. Desde una edad temprana Nostradamus estudió latín y probablemente un poco de hebreo y matemáticas. Además de enseñarle algunas nociones básicas de matemáticas latín, griego y hebreo su abuelo le introdujo en el mundo de las ciencias celestiales y seguramente le daría de él su astrolabio el instrumento medieval que antiguamente se usaba para determinar la altitud del sol y otros cuerpos celestes. Más tarde Nostradamus escribiría sobre las maravillas astronómicas que despertaron su interés por la astrología. Júpiter se une más a Venus que a la luna apareciendo de plenitud blanca Venus escondida bajo la blancura de Neptuno de Marte golpeado por la pesada rama. Aunque algunos creen que este poema sugiere que Nostradamus predijo las órbitas de los planetas es muy probable que sacase la idea del libro sobre los giros de los orbes celestes de Copérnico publicado en 1543 en el que incluía su teoría del sistema solar. Pero si su temprano interés por la astronomía fue inspirado por su abuelo su entorno escondía su pasión por la antigüedad. Provence está repleta de historia y Saint-Gémy es uno de esos lugares donde la historia simplemente se acumula en una ruina encima de otra ruina. Para el joven Nostradamus la conexión más viva y directa con otros tiempos no estaba en algo sobrenatural sino a sólo unos metros al sur de su casa en Saint-Gémy. Nostradamus jugaba aquí cuando era pequeño. Fue su primera introducción a la historia antigua de la región. En seis de sus cuartetos predijo que en esta región se descubriría un gran misterio o un tesoro enterrado. bajo los antiguos edificios vestales de Polman Sol en Caverna de Cabra. Al pie de una cadena de montañas de piedra caliza estaba la entrada de una antigua ciudad romana llamada Glanum con un mausoleo y un arco del triunfo. El tesoro o el botín que predijo Nostradamus podría tratarse de parte de la ciudad ya que esta no fue descubierta ni excavada hasta 1921. ¿Había visto el futuro? Quizás nunca sepamos la respuesta pero definitivamente este lugar inspiró al joven Nostradamus. Simplemente jugar en las sombras de estos monumentos era como sumergirse en otro tiempo. Esculpidos en los muros del interior del mausoleo había relieves de los abatidos prisioneros y escenas de batalla de una antigua conquista romana. ¿Qué es todo esto? Estos enormes monumentos debieron de ser de una raza de gigantes. Debió de quedarse absolutamente impresionado. Seguramente Nostradamus se quedó maravillado ante las propiedades acústicas del interior del arco del triunfo romano ya que el eco amplificaba los sonidos que se hacían dentro de él. Desde su casa podía ir andando hasta las ruinas y a medida que fue desarrollando sus conocimientos pudo leer las inscripciones en latín apreciar la arquitectura del arco y el arte en el interior del mausoleo. Parece ser que el lugar le ayudó a hacerse su propia idea de la historia en sí. Se dio cuenta de que no estábamos viviendo en un pequeño límite de tiempo humano sino que había siglos en los que habían pasado cosas en los que se habían perdido cosas muy importantes. También le fascinaba una cantera de la zona que aún existe y que se usó para construir la antigua ciudad romana. Los estudiosos creen que esta cantera inspiró uno de sus pasajes más enigmáticos. Esta es la pirámide a la que se refiere Nostradamus en la centuria cuarta cuarteto 27. Salón, Manfón, Tarascón de Sex, el arco donde está en pie todavía la pirámide vendrán a liberar al príncipe de Dinamarca. Nunca nadie ha descifrado esta profecía. Los expertos creen que puede referirse a la liberación de un príncipe secuestrado pero dónde y cuándo sigue siendo un misterio. Lo único que está claro es que este viejo lugar marcó un principio. Este lugar inspiró a Nostradamus. Más o menos podemos especular que esto le ayudó a ver la historia de una manera más amplia, a pensar no sólo en la vida de un hombre o en un periodo de vida en concreto sino en términos de cientos y miles de años. El conocido poeta y estudioso del siglo XVI Pierre de Gonzague escribió esto sobre Nostradamus. Quizá fuera la inmensa eternidad de Dios todopoderoso lo que hizo surgir el poder de Nostradamus o quizá fuera cosa de un demonio malvado o bondadoso quizá su espíritu escala hasta el cielo por encima de los mortales y desde allí repite sucesos prodigiosos. Yo no lo hubiese creído si el cielo que concede el bien y el mal a la humanidad no hubiese sido su inspiración. Era una época maravillosa. Mientras el joven Nostradamus iba creciendo el mundo en torno a él ofrecía un asombroso espectáculo de logros humanos. En su cuarto y último viaje al nuevo mundo Cristóbal Colón había conseguido cruzar el Atlántico. En Florencia Italia el escultor Miguel Ángel Buonarroti había tallado una pieza de mármol de 5 metros de altura llamada El David y Leonardo Da Vinci había pintado un retrato llamado Mona Lisa. En 1519 a los 16 años Michel de Notre Dame se trasladó a la antigua ciudad amurallada de Avignon a orillas del río Ródano al sur de Francia. Aquí se matriculó en un curso de retórica matemáticas música y astronomía. Según la creencia popular durante su estancia en la Universidad de Avignon se convirtió en un gran eudito e incluso se licenció en medicina pero la llegada de la peste a esta región por entonces hizo improbable una larga estancia en la universidad. En 1520 cuando Nostradamus tenía 17 años el Ródano se desbordó cubriendo las calles de aguas residuales y cuerpos flotantes procedentes de los cementerios cercanos. Poco después una peste virulenta asoló Avignon. Llevaba alrededor de un año allí cuando llegó la peste por tanto no acabó el curso así que los conceptos básicos como la retórica y todo eso ya los había estudiado pero no había llegado a la astrología a la música o la aritmética que se dan en el segundo año de curso. Pero la virulencia de la peste negra que obligó a cerrar el puente de Avignon prohibiendo la entrada a todos excepto los más valientes y que pospuso los estudios de Nostradamus ofrecía otro tipo de aprendizaje. Quizás este acontecimiento ayudó a Nostradamus a entender la importancia del agua dulce para mantener la higiene de una ciudad. Más tarde como médico insistiría en el agua dulce y las calles limpias como forma de prevenir la peste. Hay documentos que atestiguan que Nostradamus dejó a Avignon en 1521 y se dedicó a recorrer el campo francés en busca de hierbas y remedios. Mientras que hoy una farmacia francesa moderna ofrece una amplia variedad de medicinas en la época de Nostradamus las farmacias eran así. En honor al 500 aniversario de Nostradamus la ciudad de Galier al sur de Francia ha plantado un jardín de hierbas muy parecido a la que Nostradamus hubiese utilizado para experimentar con la medicina natural. Madame de la Gossier es la cuidadora. En este jardín hay plantas que sirven para protegerte contra las tormentas para mantener alejadas a las brujas y plantas con las que las chicas pueden averiguar el nombre del amor de su vida antes de conocerle. Para Nostradamus lo más importante de un jardín alquímico como este era su significado y su simbolismo. Él hubiese entendido los símbolos de este jardín los utilizaba para trabajar y otros alquimistas también los utilizaban. Entre las plantas medicinales que Nostradamus encontró en sus viajes estaban las alcachofas cuyas raíces decían que servían para curar la ictericia los aucos cuyas ramas eran utilizadas para curar la fiebre las granadas que según decían aumentaban la fuerza y una gran variedad de flores rosas lavanda y salvia cuyos usos aún no estaban totalmente claros. Después de estar ocho años recolectando hierbas Nostradamus dijo He pasado mis años de juventud estudiando y experimentando con hierbas medicinales. De 1521 a 1529 me dediqué a viajar por una serie de tierras y países en busca de conocimientos medicinales. Fue entonces cuando este boticario de 26 años se matriculó en medicina en la prestigiosa Universidad de Montpellier pero su solicitud nos hace pensar que quizás no estuviese tan interesado en realizar sus estudios. Firmó la solicitud como Mickey de Nostradamia bueno era un poco demasiado informal. Mucha gente cree que fue aquí donde el autodenominado Mickey de Nostradamia cambió su título de farmacia por su licenciatura en medicina pero eso ahora se ha puesto en duda. A pesar de que en sus últimos libros Nostradamus se autodenominaba doctor en medicina en la Universidad de Montpellier no existe ningún documento que acredite su licenciatura. De hecho hace poco se tradujo un documento de los archivos de la universidad que asegura que el nombre de Nostradamus había sido tachado del registro. La razón citada era que como boticario engreído había hecho algunos comentarios groseros sobre los médicos. Si hace unos años alguien me hubiera preguntado quién era Nostradamus probablemente le hubiera dicho que era médico astrólogo y profeta. Ahora sabemos que fue admitido en la facultad de medicina de Montpellier pero también sabemos que le echaron. A pesar de este contratiempo él estaba decidido a ser médico y por tanto Michel de Notre Dame latinizó su nombre en Nostradamus y se dispuso a seguir la gran tradición de Hipócrates. El padre de la medicina había dicho una vez que un médico tiene que ser también un viajante. Para Nostradamus eso significaba seguir a la peste. Nostradamus se convirtió en un médico muy eficaz contra la peste. Si era o no médico eso ya es otra historia pero sin duda cuando todos los médicos de la zona salieron huyendo él fue uno de los pocos que entró e intentó controlar la peste. Como más tarde escribió su hijo César fue una tarea de enormes proporciones. Las personas afligidas por la enfermedad abandonaron toda esperanza de recuperarse. Las casas estaban abandonadas y vacías los hombres desfigurados las mujeres lloraban los camilleros trabajaban sin cesar. El propio Nostradamus hizo esta espeluznante observación cuando entró en la ciudad infestada por la peste. Una de las cosas que más me impresionó fue ver a una mujer cosiendo sin ayuda de nadie su propia mortaja empezando por los pies. La encontraron muerta en medio de su casa con la mortaja a medio terminar. En el siglo XVI el conocimiento de las estrellas era fundamental para la medicina. Los médicos usaban la astrología y el día de nacimiento del paciente para diagnosticar su enfermedad. Luego seguían con una serie de tratamientos rudimentarios. Cientos murieron no sólo de enfermedades sino también de la práctica de sangrías y la aplicación de sanguijuelas en la piel. Nostradamus era un médico bastante convencional. Practicaba sangrías cuando lo creía necesario. Aplicaba sanguijuelas y esas cosas. Muchos de los escritores contemporáneos le veían como el gran médico del siglo XVI con multitud de conocimientos modernos pero ese no era el caso. Su máxima era usa lo que funcione y el relato en uno de sus libros que sangrar no era nada bueno. Podríamos decir que él utilizó este método pero que no funcionó tan bien como a él le hubiese gustado. Nostradamus usó su conocimiento de las hierbas medicinales para inventarse nuevos remedios. El más conocido fue la pastilla de rosas una fórmula que creó en 1555. 300 o 400 rosas rojas arrancadas antes del amanecer pulverizadas y mezcladas con el serrín del ciprés más verde lirio de florencia clavos y raíz de cálamo. Ahora sabemos que la raíz de cálamo es un poderoso antioxidante es también bueno para el sistema inmunológico ayuda a curarse y tiene muchas otras propiedades y este era uno de sus principales ingredientes así que según parece las pastillas de rosa tenían un poco de alcanfor y los escaramujos aportaban vitamina C el alcanfor actuaría como antiséptico poco más se sabe de este remedio pero algunos dicen que su mejor arma contra las enfermedades era en realidad su obsesión por la limpieza lo que hizo fue quemar los cadáveres las sábanas quemar todo con lo que había entrado en contacto la gente infectada con la peste también recomendó ventilar las casas dejar correr el agua y cosas por el estilo también limpiar las calles bueno desinfectar bien las calles y con esto lo que hacía era sacar a las ratas de allí matar a un montón de ratas y a un montón de pulgas que eran las que propagaban la peste consiguió ganar un mes la peste duró solo dos meses y eso fue algo bastante bastante milagroso para esa época en la ciudad de Ajiang donde era conocida su reputación como curandero Nostradamus conoció en 1531 a una mujer llamada Henrietta Denkos y se casó con ella tuvieron dos hijos según la leyenda local durante los años que estuvieron juntos Henrietta despertó otra vez el interés de su marido por las artes místicas compartió con ella los antiguos libros que él había estudiado de pequeño e incluso se adentraron en la práctica de la magia ritual pero si en esa época Nostradamus era realmente un profeta sabría que su felicidad pronto tendría un trágico final la imagen que se da de él en la sabiduría popular y la leyenda es la de un misterioso mago conectado con espíritus demonios y ángeles pero si retrocedemos en el tiempo surge una imagen diferente la de un hombre normal de una familia media incluso un tanto distinguida esta casa de campo perteneció al hermano pequeño de Nostradamus Bertrand en su época era una espléndida casa de campo por tanto esto nos indica que Bertrand no solo era un rico terrateniente y comerciante sino que también era el capitán de la milicia local sin duda la riqueza familiar permitió a Nostradamus viajar todo lo que quiso en 1533 realizó otro viaje por Europa y el sur de Francia él hablaba de estos viajes como periodos de estudio y aprendizaje uno de estos viajes le llevó hasta Italia a casa de Julio César Escariller un científico matemático y lo que era más importante para Nostradamus un prestigioso médico licenciado en la Universidad de Montpellier la misma de la que él había sido expulsado algunos investigadores creen que seguramente Nostradamus dio hierbas medicinales al doctor Escariller y que a cambio este le enseñó anatomía humana fisiología e incluso disección estas clases se llevaron a cabo en secreto porque para la iglesia este tipo de trabajo era considerado un crimen contra Dios más tarde Nostradamus escribió un testimonio lleno de alabanzas hacia este personaje del renacimiento considerándole como su profesor más influyente Escariller Escariller parece haber heredado la habilidad de Cicerón para la elocuencia el arte de Virgilio para la poesía y el doble del conocimiento de Galeno para la medicina le debo más que a nadie en el mundo otra de las cosas que más influyeron en la vida de Nostradamus fue una tragedia familiar en 1534 mientras él estaba lejos de casa su mujer y sus dos hijos contrajeron la peste y murieron En ese momento Nostradamus solo tenía fama de curandero e intelectual pero tras la muerte de su mujer y sus hijos se volcó en el misticismo A partir de entonces la magia y las ciencias ocultas condicionarán su vida A los 47 años Nostradamus se casó por segunda vez después de haber perdido a su primera mujer y a sus hijos su segunda mujer fue Anne Ponsag viuda de un abogado influyente Anne aportó una riqueza considerable al matrimonio y con el tiempo le dio seis hijos se fueron a vivir a un pueblo del sur de Francia Salón de Provence este pueblo es ahora un destino turístico de moda pero aún se siente la presencia de este profeta de 500 años una pintura gigante de Nostradamus adorna la ciudad y vigila atentamente a los visitantes la antigua torre del reloj un monumento a la sabiduría aún conserva la imagen de los siete planetas conocidos en el 16 y la calle donde estuvo su casa ahora rinde homenaje a su habitante más famoso esta es la calle donde vivía Nostradamus y esta es la casa donde vivió Nostradamus durante los últimos 20 años de su vida y donde escribió sus profecías su casa de salón era bastante grande para esa época puede que se les hiciese un poco pequeña con seis hijos en casa sirvientes secretarios etcétera etcétera pero no estaba mal para un médico bien pagado que ganaba bastante dinero para esa época en 1550 Nostradamus empezó a escribir almanaques que incluían información práctica del año venidero para los granjeros los almanaques de Nostradamus eran muy similares al almanaque del pobre Ricardo de Benjamín Franklin incluían un pronóstico del tiempo información sobre las cosechas y la comida sugerencias de cómo vivir y qué comer y a veces también citas de otras personas famosas de la época sin duda incluían datos de astrología y los publicó para ganar más dinero y así poder mantener a su numerosa familia los almanaques contenían pequeñas profecías del futuro predicciones que se hacían realidad si creías en ellas en toda la luna nacerán monstruos diversos tanto humanos como animales inundaciones sequías obispos nacen y princesas mueren el rey Enrique II lo leía casi todos los días sin duda causaron bastante revuelo Nostradamus fue una de las primeras personas en ganarse la vida escribiendo almanaques anuales tras el éxito de esta publicación Nostradamus quiso llegar a un público más amplio con su tratado de los aceites y las confituras en el siglo XVI había esta idea de que si pertenecías a la nobleza si eras una dama tenías que tener un cierto tipo de aspecto y a las mujeres de clase media les interesaba mucho todo esto así que fue muy buena idea toda mujer adinerada que quisiese tener los dientes más blancos una piel más clara y un buen remedio para teñirse el pelo cobrizo compró un ejemplar y Nostradamus sacó mucho dinero de esto fue el equivalente del siglo XVI a un best seller el libro incluía recetas para tintes de pelo perfumes medicinas para la tos y una especie de pasta de dientes fortalecedora para blanquear los dientes da igual lo negros o marrones que estén muela tres medidas de cristal sílex mármol blanco sal de roca y caparazones de caracol frote los dientes con este polvo y en solo unos días verá sus dientes más blancos mientras los europeos compraban sus productos de belleza por pura vanidad Nostradamus empezó a ver el futuro Nostradamus construyó un taller de trabajo o quizás incluso añadiese un piso a la parte de arriba de su casa hay que tener en cuenta que tenía seis hijos y que necesitaba tranquilidad para hacer su trabajo así que necesitaba algún sitio alejado y algún tiempo separado de ellos según parece hacía la mayor parte del trabajo en el estudio por la noche cuando todos sus hijos estaban durmiendo Nostradamus describió lo que sucedía en su ritual nocturno mientras miraba un bol de agua situado encima de su escritorio una práctica que recuerda al oráculo de Delfos de noche sentado y en secreto estudio exigua llama saliendo de la soledad hace prosperar lo que no debe creerse en vano hay toda una escuela de pensamiento que afirma que Nostradamus era lo que en aquella época se llamaba un teurgo teurgo es la palabra medieval para mago una persona que mediante sus conversaciones con los ángeles se comunica directamente con Dios la varita mágica en el medio de su mano se coloca humedece su ropa y sus pies con el agua una voz miedo el tiembla en su bata divino esplendor el Dios se sienta cerca no estoy seguro de si Nostradamus necesitaba entrar en trance para hacer sus profecías pero definitivamente en el caso de otros adivinos profetas y chamanes había una serie de rituales y prácticas establecidas que usaban normalmente y parece ser que hasta cierto punto esto era bastante universal ayunar era uno de ellos la meditación era otro muchos creen que a través de este tipo de rituales Nostradamus escribió las profecías de los acontecimientos del año 3797 entre ellos la terrible predicción del fin del mundo la noche la noche era para él una herramienta tan importante como sus viejos libros su pluma y su astrolabio que había sido un regalo de su abuelo de vez en cuando Nostradamus se quedaba despierto toda la noche practicando la adivinación consistía en observar un espejo un bol con agua o una bola de cristal e intentaba ver las visiones del futuro pero muchos creen que esta técnica no terminaba ahí en un pasaje del prólogo de sus profecías dice que el verdadero secreto de este método se lo llevaría con él a la tumba su método para ver el futuro era una combinación de alquimia con astrología magia cabalística y misticismo cristiano algunos dicen que su método secreto se basaba en el estudio de acontecimientos celestiales salía de su estudio y se subía al tejado a una especie de torrecilla donde podía estar más cerca de las estrellas utilizaba conjunciones astronómicas y alineaciones y de esta forma decía que un determinado acontecimiento sucedería cuando por ejemplo Saturno y Júpiter estuviesen en Piscis el problema es que estas conjunciones podían volver a ocurrir así que se podía elegir entre un número de fechas en las que dicho evento podía suceder Nostradamus escribió sus predicciones en mil poemas de cuatro versos llamados cuartetos escribió en su lengua materna el francés pero para protegerse de los cazadores de brujas de la época incluyó versos en latín y griego e incluso anagramas dividió sus escritos en diez grupos de cien cuartetos cada uno a los que llamó centurias y nada más terminar su primer conjunto de versos Nostradamus destruyó cualquier prueba con la que la Inquisición pudiese acusarle de criminal dispongo de volúmenes que llevan mucho tiempo escondidos pero temiendo el uso que se podría hacer de ellos los encomiendo a las llamas Nostradamus mantenía sus fuentes en secreto pero eso era algo normal porque como estaba escribiendo un libro de profecías no quería que todo el mundo supiese de dónde las había sacado si hubiese tenido algún tipo de fuentes mágicas las habría quemado no quería que la gente pensase que era un mago los lugareños ya sospechaban bastante de él los cuartetos de Nostradamus vieron la luz por vez primera en toda Europa en mayo de 1555 cuando se publicó una colección llamada L'Epoche Fécie de Michel de Notre Dame el más famoso fue el cuarteto sobre el rey Enrique II que trataba de cómo moriría compitiendo en una justa una lanza atravesaría su casco de oro El joven león vencerá al viejo en un campo de liza y a un solo combate en jaula de oro perforará el ojo dos heridas en una seguidas de muerte cruel El joven león atravesando el casco y perforando su ojo todas estas pistas que están en el cuarteto apuntan directamente a un acontecimiento muy específico Por crípticos que puedan sonar estos versos para la mayoría de nosotros en el siglo XVI en Francia estaban muy claros Enseguida se interpretaron los versos del cuarteto 35 de la primera centuria asegurando que sugerían que el monarca francés Enrique II moriría en una justa La reina Catalina de Medici intentó evitar que el rey se batiese en duelo porque el cuarteto de Nostradamus había predicho su trágico final Por tanto esta fue la profecía más importante desde que comenzara su carrera como profeta famoso El accidente mortal ocurrió en el verano de 1559 cuando en la boda de su hija el rey organizó una justa se enfrentó al conde de Montgomery y el jefe de la guardia real escocesa Hubo tres torneos y en el tercero la lanza del conde de Montgomery se hizo añicos y uno de los fragmentos fue directamente a la visera del casco de Enrique II y o se le clavó en el ojo o en su sien izquierda Esa noche el conde de Montgomery dijo a Nostradamus maldigo al adivino que predijo este hecho con tanta maldad y tanta precisión Antes de 1559 Nostradamus era un personaje de la leyenda local que suscitaba curiosidad Pero en realidad hasta después de la muerte de Enrique II no se convirtió en una superestrella internacional Fue como si todo el mundo dijese esto es algo mucho más serio que un tío escribiendo un puñado de versos crípticos hay un significado detrás de ellos Así que apenas unos años después de la muerte de Enrique II las profecías el primer volumen de las profecías estaba traduciéndose en Londres y Nostradamus ya era conocido internacionalmente Tras la muerte de Enrique II la reina Catalina y su corte hicieron un viaje por Francia para intentar tranquilizar al pueblo La histórica procesión encabezada por más de 7000 caballos reales llegó a Salón de Provence en 1554 Cuando llegaron a su castillo del sur el Chateau Lampéry en Salón la reina ordenó que le trajeran a Nostradamus más tarde dijo Cuando visitamos Salón vimos a Nostradamus quien prometió a mi hijo el rey Carlos IX una larga vida Nostradamus fue llamado a la corte para tener una reunión con Catalina de Medici que era la reina en esa época como había predicho con exactitud lo que le sucedió al rey Catalina le pidió que predijera el destino de sus siete hijos que eran pequeños en esa época eran bastante pequeños la reunión tuvo lugar en la Salle d'Honneur también conocida como la Sala de la Chimenea Nostradamus examinó a los siete niños reales y emitió sus predicciones para el futuro y no se equivocó cuando le dijo que cada uno de sus hijos serían reyes y reinas serían monarcas de diferentes países de toda Europa la historia ha demostrado que sus predicciones fueron correctas pero los cambios en la ascensión al trono real se produjeron porque cuatro de los hermanos murieron prematuramente en la edición de sus profecías de 1557 escribió lo siguiente sobre la familia real de siete ramas a tres serán reducidos los mayores serán sorprendidos por la muerte si las siete ramas eran los siete niños de Catalina entonces Nostradamus habría predicho el futuro correctamente solo tres Enrique III Francisco y Margarita seguían vivos en 1576 probablemente predijo también la revolución americana algunos aseguran que en varios cuartetos escribió sobre los colonos británicos luchando en una guerra por la independencia Occidente se liberará de las islas británicas la hermana de las islas británicas 15 años antes que su hermano nacerá sucederá al reino de la balanza a partir de ese momento las centurias de Nostradamus serán reconocidas por sus predicciones sobre acontecimientos históricos y sobre personajes las más sorprendentes implican a poderosos y tiránicos líderes como Napoleón Bonaparte muchos de sus cuartetos eran sobre Napoleón decían que Napoleón había nacido en una isla de Italia y que luego sería exiliado a otra isla a Nostradamus no le caía bien Napoleón creo que le llamaba el carnicero un emperador nacerá cerca de Italia que será vendido muy caro al imperio que les parecerá menos príncipe que carnicero de soldado simple llegará al imperio de ropa corta llegará a la larga Napoleón nació en Italia de hecho empezó como soldado con uniforme corto y más tarde como emperador llevó largas vestimentas por 14 años se mantendrá la tiranía en efecto el reino de guerra y terror de Napoleón empezó en noviembre de 1799 y duró 14 años hasta que en abril de 1814 fue exiliado a Elba es probable que escribiese otro cuarteto en forma de anagrama para predecir las sangrientas guerras de Napoleón Po nacido lorón más a fuego que a sangre será si se mira desde el punto de vista del anagrama cuando Nostradamus habla en su cuarteto sobre tres lugares llamados Napoloren podría ser que la frase oculta tras el anagrama fuese Napoleón Napoleón Rey quizá porque era francés muchos de los escritos de Nostradamus se centraban en su país natal algunos estudiosos creen que perdijo la revolución francesa de 1789 234 años antes de que ocurriera sus versos describen los detalles escabrosos de las ejecuciones en la guillotina de María Antonieta y el rey Luis XVI por gran discordia la tromba temblará acuerdo roto levantando la testa al cielo boca sangrante en la sangre nadará el rey elegido causa tempestad fuego sangre corte predicciones como esta han fascinado y desconcertado al mundo entero cuando una tras otra parece que se han ido haciendo realidad incluso en el siglo XX pero estarán las grandes catástrofes aún por llegar Nostradamus 500 años después episodio 2 existe una gran tradición en interpretar y manipular los escritos de Nostradamus a lo largo de los siglos determinadas palabras y frases de sus trabajos han hecho creer a muchos que predijo decenas de hitos históricos aunque muchas veces predije cosas que acabaron ocurriendo estaba dispuesto a guardar silencio pero después decidí escribir frases ambiguas y crípticas complicando mis escritos con un lenguaje impreciso pero sobre todo profético relatando los acontecimientos de la futura evolución de la humanidad sobre todo los más urgentes en 1555 Nostradamus escribió será pastor semidios honrado cuando la luna acabe su gran ciclo este cuarteto podría predecir el trabajo del pionero científico Louis Pasteur creador de un proceso de conservación de alimentos que lleva su nombre o quizás simplemente sea un verso que incluye la palabra francesa Pasteur refiriéndose al pastor de la iglesia uno será puesto en la esquina de la luna donde se encontrará en tierra extraña algunos creen que este pasaje contiene la prueba definitiva de que Nostradamus predijo los futuros viajes espaciales la llegada del hombre a la luna fue una de las predicciones más increíbles que hizo Nostradamus y les diré por qué él dice que uno será puesto en la esquina de la luna donde se encontrará en tierra extraña y si nos fijamos en la versión original vemos que utiliza la palabra luna en vez de lín por tanto está en latín no en francés y esto ocurrió en 1969 esta es una de las profecías más claras de Nostradamus hay quien asegura que el cuarteto 146 incluso predice la aparición de un ovni ya que describe un lugar extraterrestre y un aterrizaje que traerá grandes beneficios para la humanidad también habla de un terremoto gran fuego del cielo en tres noches caerá algo hermoso y admirable sucederá muy poco después la tierra temblará los estudios más exhaustivos de los escritos de Nostradamus siempre se han centrado en los versos que parecen predecir uno de los acontecimientos más horribles del mundo el surgimiento de Adolf Hitler y el nazismo en Alemania bestias enloquecidas de hambre cruzarán los ríos la mayor parte del campo contra Hister estará arrastrará al grande en jaula de hierro cuando el hijo de Germania nada observe en lo que se refiere a Hitler Nostradamus tenía bastante que decir sobre él y Alemania nunca utiliza el nombre Hitler en vez de eso usa un antiguo término para el Danubio que es el Hister o el Easter en el cuarteto 224 Nostradamus escribió la mayor parte del campo estará contra Hister y si echamos un vistazo a la historia vemos que hubo numerosas naciones que se opusieron a las potencias del eje sin duda el mejor ejército del mundo estaba en contra de Hitler y fue el mejor ejército del mundo el que venció a los nazis pero ¿por qué Nostradamus usó el término Hister para referirse al dictador alemán? Nostradamus utilizaba alusiones para representar simbólicamente gentes y cosas y una de las palabras que utilizó fue Hister yo estoy convencido de que Hister es una alusión a Hitler solo le falta una letra para formar la palabra Hitler se trata de un anagrama de Hitler con un doble sentido que es algo que le gustaba mucho hacer a Nostradamus muchos creen que la frase jaula de hierro fue otro símbolo utilizado por Nostradamus para representar la maquinaria de hierro de la guerra un capitán de la gran Alemania que por su lengua seducirá a las masas sojuzgará los confines del Danubio perseguir las cruces por hierro saqueo y robo en el cuarteto 335 Nostradamus predice que alguien seducirá a las masas con su oratoria y si lo miramos desde un punto de vista histórico vemos que Hitler era un magnífico orador y que era conocido como el diablo de la elocuencia por así decirlo y de hecho sedujo a las masas con su oratoria los nazis interpretaron los múltiples significados de los cuartetos de Nostradamus en su propio beneficio y Hitler sacó provecho del conocido nombre de Nostradamus citando profecías como esta en su propaganda política cederá a la gran Alemania Brabante Gante Brujas y Boulogne la tregua santa el gran duque de Armenia asaltará Viena y Colonia Magda Goebbels la mujer del ministro de propaganda de Hitler creía que Nostradamus había predicho el triunfo de los nazis y su influencia en el partido era notable pero además de predecir el triunfo de Hitler también describió con detalle el gran sufrimiento de sus víctimas tras la victoria de rabiosa lengua vencedor sanguíneo por conflicto de la arenga asar la lengua y la piel y los huesos parece ser que en el 4456 hay una referencia directa al holocausto Nostradamus escribió vencedor sanguíneo por conflicto de la arenga asar la lengua la piel y los huesos y para mí esta es una alusión muy muy directa a la horrible tragedia del holocausto porque un montón de personas fueron quemadas vivas sufrimiento tiranías e incluso conquistas algunos creen que predijo una de las mayores batallas de la historia 6 de junio de 1944 más de 5.000 barcos y aviones desembarcaron a 22.000 soldados aliados en la costa de Normandía en Francia aludió Nostradamus al épico ataque de la segunda guerra mundial conocido como Día D por los huevos y lugares circundantes estarán en guerra por causa de las nubes gámaros langostas y mosquitos de Le Mans falta serán bien reveladas es fascinante es fascinante como intenta describir estas escenas de batalla con las palabras que él conoce porque nunca antes ha visto este tipo de cosas no utiliza la palabra Día D y tampoco usa la palabra tropas usa palabras como langostas y naves extrañas y terribles que llegan a la orilla aparentemente los crípticos versos de Nostradamus también predijeron los ataques atómicos contra Japón que pusieron fin a la segunda guerra mundial cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada igual hambre dentro de la peste por el hierro fuera arrojados pidiendo socorro parece ser que aquí se está refiriendo a los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki y hay una frase que dice dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca se vio nada igual y si echan un vistazo las fotos de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki verán que había trozos de metal por todas partes para mí estos versos describen claramente un ataque nuclear algo que nunca antes había ocurrido en la historia hasta el año 1945 además de la destrucción provocada por la segunda guerra mundial Nostradamus también pudo haber predicho los grandes cambios sociales que se produjeron en Europa Oriental medio siglo más tarde la ley comunal se hará en la oposición viejo aguantará fuertemente tras ser lanzado del medio la amistad entre amigos será arrojada hacia atrás el muro de oriente caerá rayos y truenos predijo la caída del comunismo hay cuartetos que hablan sobre Rusia habla sobre el muro de Berlín pero no utiliza la palabra Berlín aunque las profecías son muy numerosas fueron escritas en un periodo de tiempo relativamente corto tardó poco más de dos años en escribir su colección de cuartetos pero en esa época sus visiones llegan hasta el año 3797 ¿podría este año marcar el fin del mundo? muchos creen que Nostradamus predijo la guerra y la destrucción que tendrían lugar cientos de años después de su muerte pero si sus profecías fueran reales escribió sobre personas que ni siquiera se hubiese podido imaginar en lugares que aún no existían Dallas, Texas 22 de noviembre de 1963 la obra antigua se acabará del techo caerá sobre el gran mal ruina inocente hecho muerte se acusará culpable escondido soto bajo la escarcha en el cuarteto 637 Nostradamus parece hacer una referencia al asesinato de Kennedy y hay dos líneas que a mí realmente me impactaron la primera es inocente hecho muerte se acusará si te paras a pensarlo Lee Harvey Oswald fue la cabeza de turco de aquel crimen en mi opinión fue acusado falsamente el cuarteto continúa con una referencia al culpable escondido soto bajo la escarcha y si buscan en el diccionario la definición de la palabra soto verán que describe un sitio poblado de árboles y arbustos y al haber vivido en Dallas puedo asegurar que esta palabra describe perfectamente las montañas de la zona otro cuarteto escrito en 1556 predice aparentemente la desgracia de otro presidente de Estados Unidos Richard Nixon el viejo burlado y privado de su plaza por el extraño que lo sobornará este pasaje podría haber predicho también la desgracia de otro presidente americano más hará cegar por líbido el honor será conocida del adulterio la ofensa que llegará a su gran deshonor los defensores de Nostradamus aseguran que este cuarteto hace referencia al escándalo de la Casa Blanca que involucró a Monica Lewinsky y al entonces presidente Bill Clinton no tenía relaciones sexuales con esa mujer señora Lewinsky supuestamente el cuarteto número 228 predice la tragedia de otra persona famosa la princesa Diana que murió en París el 31 de agosto de 1997 el penúltimo con el apellido del profeta tomará a Diana por su día y descanso según dicen la primera frase hace referencia a Dodi al-Fayed el hijo del dueño de Harrods Mohamed al-Fayed cuyo nombre es similar al de un profeta islámico la segunda su día y descanso podría referirse al domingo el tradicional día de descanso y el día de la semana en el que murió podrían también referirse al día de fiesta nacional que coincidió con el funeral de Diana todas las tiendas y empresas de Inglaterra estaban cerradas mientras el mundo compartía su dolor por la muerte de una de las mujeres más populares del siglo cuesta creer que las profecías de Nostradamus fueran realmente escritas en el siglo XVI una época tan distinta a la nuestra aún así al igual que su contemporáneo Leonardo da Vinci Nostradamus parece haber descrito tecnologías que nadie de su tiempo había visto jamás cuando el pez terrestre y acuático por fuerza vaga al suelo sea llevada su forma extraña suave y horrorosa por mar a los muros muy pronto los enemigos definitivamente Nostradamus predijo aviones submarinos y un montón de tecnología moderna de noche el sol pensarán haber visto cuando el puerco semi-hombre se vea ruido canto batalla al cielo batir apercibido serían los pilotos de combate los puercos semi-hombres de la visión de Nostradamus aquí nos damos cuenta de que a pesar de que viese estas cosas no las entendía demasiado y las veía como maravillas de la modernidad los aviones parece que eran una espada de doble filo podía ver que traerían beneficios pero que a su vez serían también un gran instrumento de guerra hay quien defiende que describió la primera guerra del golfo con sus grandes movimientos de tropas su tecnología furtiva y sus campos de petróleo ardiendo ante persia casi cerca de un millón de hombres la serpiente verdadera invadirá a bizancio y egipto entrará villano amenazador infame tiranizando la mesopotamia tierra horrible negra fisonomía Nostradamus utiliza términos antiguos para ciertas zonas del mundo Libia persia oriente medio generalmente del islam del maometanismo habla de hombres conturbantes algunos expertos sugieren que existe otro cuarteto más específico sobre la reciente guerra contra Saddam Hussein no se podrá por el mar proteger entre dos ríos temer mano militar el negro airado le hará arrepentirse según parece en el cuarteto 633 se hace referencia al combate y a la actividad militar en Irak y las dos líneas que más me impresionaron son las que dicen entre dos ríos temer mano militar el negro airado le hará arrepentirse por tanto yo creo que aquí se refiere a la guerra de Irak porque Bagdad está situada entre dos ríos el Tigris y el Euphrates que son dos de los ríos más significativos de la historia el negro airado le hará arrepentirse puede que sea una referencia a Colin Powell intentando que Saddam Hussein se arrepintiese de sus acciones una cosa está clara Nostradamus rara vez escribió sobre tiempos de paz la mayoría de sus cuartetos se refieren a destrucciones una de sus descripciones de un desastre inminente se conoce como el cuarteto del cometa después de la gran lucha humana una mayor se apresta el gran motor los siglos renueva lluvia sangre leche hierro y peste en el cielo luz de fuego corriendo larga centella si echas un vistazo al cuarteto que habla del cometa en la larga centella te das cuenta de que la idea del cometa y de la tragedia de la lanzadera espacial podrían ir unidas que forman parte de una misma metáfora parte de una misma imagen pero el cometa de los versos de Nostradamus quizás tenga más significados que el de una tragedia si que habla de cometas pero normalmente como presagios de un acontecimiento no habla de que necesariamente vayamos a ser golpeados por un cometa de hecho algunos piensan que aquí estaba hablando de una serie de acontecimientos que tendrían lugar en nuestra época Mabus pronto entonces morirá llegará de gente y bestias una horrible derrota luego de golpe la venganza se verá mano sed hambre cuando corra el cometa cuando echamos un vistazo a algunos de estos cuartetos que aparentemente se refieren a nuestra propia época tenemos que buscar los anagramas los acontecimientos las posibles interpretaciones que quizás a simple vista no sean tan evidentes el cuarteto número 262 nombra a un líder malvado o a unos líderes con un nombre extraño Mabus Mabus es un anagrama que aparentemente se creó a partir del nombre Osama Bin Laden y George Bush componentes que si se juntan forman el nombre Mabus así que parece ser que Nostradamus está indicándonos una época en la que desde su punto de vista es muy difícil distinguir a los buenos de los malos simplemente ocurren muchas cosas extrañas y todo se complica ¿estarán ocurriendo ya los trágicos acontecimientos descritos en el cuarteto de Mabus? desde los 45 grados el cielo arderá fuego acercándose a la gran ciudad nueva al instante gran llama esparcida saltará cuando se quiera de normandos hacer prueba con respecto a los acontecimientos del 11 de septiembre hay varias palabras clave en 6 o 7 cuartetos que realmente parecen hacer referencia a esta tragedia una es la referencia a una gran llama que saltará al cielo los expertos también destacan la frase que contiene la ciudad nueva la ciudad nueva hace alusión a Nueva York y si lo piensas en la frase la gran ciudad nueva detrás de ciudad nueva podrías poner fácilmente York y por tanto te das cuenta de que con ciudad nueva Nostradamus está aludiendo a la ciudad de Nueva York el verso más importante del cuarteto parece predecir la localización exacta desde los 45 grados el cielo arderá hace referencia a los sucesos del 11 de septiembre porque el estado de Nueva York está a 45 grados de latitud norte supuestamente Nostradamus escribió estos versos sobre un país que estaba a 4.800 kilómetros y aún no había nacido pero algunos expertos son escépticos me gustaría que los defensores de Nostradamus nos hablasen del siguiente desastre tipo World Trade Center antes de que ocurriese no después no es justo ver lo que ha ocurrido y luego coger los escritos y decir ajá de hecho muchos están convencidos de que no tenía ningún tipo de poder especial y de que en realidad no era más que un charlatán simplemente es una más de las cosas sin sentido en las que la gente cree no hay ningún misterio en torno a Nostradamus durante casi 500 años Nostradamus el profeta del siglo XVI ha sido considerado uno de los profetas más importantes de la historia pero también ha tenido sus detractores no hay ningún misterio en torno a Nostradamus eso es lo interesante quiero decir sabemos que todo lo que él predice se interpreta después de que haya sucedido después de un acontecimiento concreto vuelves a leer algo sin sentido que él escribió y dices ah esto es a lo que él se refería el truco de Nostradamus era la imprecisión sus profecías tenían que ser aplicables a todo así la mayoría de los acontecimientos podían ser aplicados de manera general de esta forma cubrirían casi todos los acontecimientos posibles algunos escépticos creen que Nostradamus utilizó el lenguaje críptico como instrumento para atacar a los líderes de su época sin arriesgar su propia vida si por ejemplo decía la bestia de las tres cabezas o algo parecido siempre podía salvar el pellejo diciendo no, no me estaba refiriendo a nuestro rey por Dios estaba hablando del futuro o algo así en mi opinión Nostradamus no era ni un adivino ni un estafador era un comentarista social algo parecido a los que escriben los artículos de opinión hoy en día sin embargo él estaba escribiendo en una época en la que no estaba permitida ni la libertad de expresión ni las críticas contra el sistema político o el rey ni nada por el estilo ¿por qué entonces la gente sigue creyendo que Nostradamus escribía sobre el futuro y que predijo unos acontecimientos tan fatídicos como Hiroshima y la explosión de dos transbordadores espaciales la gente siempre quiere creer en algo y buscarle un sentido al mundo y la idea de que alguien de hace 500 años pudo haber visto todo nuestro mundo para ellos es suficiente yo creo que a determinadas personas Nostradamus les da una sensación de seguridad porque al leer sus escritos pueden saber también lo que va a pasar sin embargo los escépticos son bastante críticos con las profecías de Nostradamus ¿dónde estaban los defensores de Nostradamus en 1925 cuando el crack de la bolsa? ¿dónde estaban los seguidores de Nostradamus en septiembre de 1963 cuando lo de Kennedy y en Dallas? ¿dónde estaban ellos antes de que ocurriese? yo creo que esta sería la prueba más fácil que podríamos hacerle a las profecías de Nostradamus la primera y más famosa la primera y más famosa predicción de Nostradamus fue que el rey francés Enrique II moriría en una justa el joven león vencerá al viejo en un solo combate pero un estudio minucioso del cuarteto revela que apenas hay conexión entre la profecía y el acontecimiento habla de que el joven león vencerá al viejo bueno Montgomery y Enrique II eran prácticamente de la misma edad no era uno más joven y otro más viejo y no fue en un campo de liza de hecho fue un juego un duelo en un campo de juego y en cualquier caso fue un accidente no se suponía que tenían que herirse era solamente un juego en el que intentaban derribarse el uno al otro la lanza salió despedida y accidentalmente atravesó su casco y le mató no fue como describe el cuarteto algunos dicen que predijo uno de los acontecimientos más famosos de la historia de Europa el gran incendio de Londres de 1666 la sangre del justo en Londres será escasa quemados por rayos de 23 los 6 la dama antigua caerá de puesto alto de misma secta muchos serán muertos pero estos versos escritos en 1564 también podrían referirse a sucesos que tuvieron lugar en su propia vida otra supuesta profecía famosa de Nostradamus fue el gran incendio de Londres pero en realidad probablemente se tratase de otro comentario social de Nostradamus la quema de inocentes en Londres no tuvo nada que ver con un incendio ocurrido 100 años más tarde pero en su época quemaban a mujeres en las hogueras acusadas de practicar la brujería y cuando habla de los rayos y las llamas y las cosas ardiendo se estaba refiriendo en realidad a los palos en donde ataban a las brujas a las hogueras él estaba horrorizado con todo esto y eso era a lo que se refería en el cuarteto sus detractores también prefieren una explicación alternativa a los grandes avances científicos predichos en sus versos creen que simplemente Nostradamus relataba las visiones fantasiosas que muchas veces sus contemporáneos comentaban haber visto en las nubes las profecías que supuestamente se refieren a submarinos o aviones e incluso viajes en el espacio son en su mayoría interpretaciones erróneas de las adaptaciones que hacía Nostradamus de sucesos conocidos en este caso los aviones eran las visiones que la gente había contado haber visto en las nubes y no solo es que existan estos relatos sino que también hay ilustraciones y grabados de estos monstruos de estas visiones en las nubes así que no son aviones no son submarinos según dicen la figura de Napoleón Bonaparte aparece en varios cuartetos un emperador nacerá cerca de Italia que será vendido muy caro al imperio que les parecerá menos príncipe que carnicero de soldado simple llegará al imperio de ropa corta llegará a la larga pero aunque los versos parezcan describir a Napoleón en realidad podría tratarse de cualquiera el cuarteto supuestamente habla de Napoleón cuando dice soldado simple llegará al imperio pero esto se podría aplicar a prácticamente cualquier persona por ejemplo Harry Truman fue un simple soldado en la primera guerra mundial a finales de la segunda fue el presidente de los Estados Unidos y lanzó la bomba atómica para los defensores de Nostradamus el cuarteto más concreto y más espeduznante es el que según ellos describe Adolf Hitler bestias enloquecidas de hambre cruzarán los ríos la mayor parte del campo contra Hister estará Nostradamus nunca predijo a Hitler la verdad es que en una ocasión habla de un capitán de la gran Alemania que supongo que encajaría más o menos pero la afirmación típica es que utiliza la palabra Hister en varias ocasiones porque se trata en realidad de una especie de anagrama del nombre Hitler ¿por qué no escribió simplemente Hitler? ¿por qué no escribir directamente esa palabra? eso sería importante ¿no creen? y si como muchos creen las profecías de Nostradamus predijeron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 ni siquiera nos dieron ningún tipo de aviso cualquiera que crea en Nostradamus y piense que el 11 de septiembre estaba en esos libros tendría que ser procesado donde estaban ellos el 10 de septiembre me da igual el 11 de septiembre porque recuerden que fueron aviones lo que significa que si lo sabían el 10 de septiembre podían haberlo evitado si yo hubiese tenido un libro que dijese algo o lo que fuera sobre lo que iba a pasar el 11 de septiembre y no hubiese facilitado esa información a la gente que podía haberlo evitado creo que no habría mejor definición en el mundo para describir la manera aunque hay argumentos racionales que cuestionan sus profecías más atroces muchas personas siguen viendo a Nostradamus como un profeta el mundo se interesa por él cada vez que hay una crisis mundial seria porque abrimos el libro de las profecías para encontrar una respuesta a la crisis y si la palabra impresa fue su vehículo de expresión durante los últimos 500 años los sucesos del 11 de septiembre lo condujeron a un medio que ni siquiera él hubiese vaticinado jamás una de las mayores manifestaciones de Nostradamus en los últimos años fue el revuelo que se formó después del 11 de septiembre el principal grupo de noticias de Nostradamus en internet recibió más de 8000 consultas sobre si había predicho los atentados al mismo tiempo su web recibió un auténtico aluvión de preguntas más de medio millón de consultas y tuvo que ser cerrada en los días posteriores al 11 de septiembre Nostradamus estaba por toda la red fue una de las búsquedas principales en Google el libro número uno en ventas de Amazon.com fue una biografía de Nostradamus al igual que otros cinco que estuvieron entre los 25 libros más vendidos de Amazon.com así que estaba por todas partes esta espeluznante profecía supuestamente escrita por Nostradamus estaba por toda la red apenas dos días después de los atentados en la ciudad de Dios habrá un gran trueno dos hermanos se separarán por el colapso mientras la fortaleza resiste el gran líder sucumbirá la tercera gran guerra comenzará cuando la gran ciudad esté en llamas Nostradamus 1654 pero Nostradamus murió en 1566 no pudo haber escrito este pasaje en 1654 y en sus trabajos publicados no hay rastro de este cuarteto era un fraude aún así aunque los escépticos pongan en duda sus supuestas predicciones Nostradamus sigue siendo un personaje conocido y un escritor de gran éxito la pregunta que aún sigue en pie es ¿por qué? Nostradamus sigue siendo popular por un par de razones la primera es que se trata de un sabio de la edad media y tenemos esa idea de que en la antigüedad existía una especie de sabiduría profunda que podríamos heredar en parte también yo creo que es simplemente cosa de los medios es como una leyenda urbana una historia que se repite una y otra vez pero si la historia de Nostradamus es sólo una leyenda urbana ha conseguido sobrevivir al paso del tiempo en ningún sitio es esto más evidente que en su ciudad natal Salón de Provence 500 años después de su muerte el espíritu de Nostradamus continúa infundiendo el miedo y la inquietud incluso en las almas más valientes Salón de Provence la soleada ciudad amurallada del sur de Francia sigue siendo el lugar perfecto para mantener viva la leyenda de Nostradamus aquí fue donde escribió unas 36.000 palabras de profecías y predicciones crió a seis hijos y comenzó un legado editorial que ha durado más que ningún otro algo que ni siquiera el propio Nostradamus hubiese vaticinado a los 62 años sus almanaques y colecciones de versos se empezaron a editar en toda Europa y podían ser leídos en alemán italiano inglés español y su idioma original francés durante el último año y medio de su vida escribió la mayor parte de las profecías en 1565 completó su décima y última colección de cuartetos pero cuando iba a cumplir 63 años su salud empezó a empeorar tenía artritis gota hidropesía y edema llevaba bastante tiempo sufriendo de gota era una enfermedad bastante común en esa época los informes indican que Nostradamus empezó a escribir su testamento en 1566 su enorme colección de antigüedades y monedas acumuladas durante sus viajes por toda Europa valía el equivalente hoy en día a casi un millón de euros a pesar de que el profeta había ganado la mayor parte de su dinero vendiendo el futuro a sus clientes no tenía claro cuál de sus hijos sobreviviría para heredar sus más preciadas posesiones así que su colección de libros y cartas sería legada al que llegase primero a la edad adulta su hijo César heredaría el astrolabio de latón que Nostradamus había heredado de su abuelo en junio de 1566 pidió que le subieran la cama al piso de arriba a su estudio secreto donde esperaría la muerte el 1 de julio de 1566 dictó su última predicción a su secretario y escribano Jean Chavigny puedo asegurar con toda certeza que él sabía cuando moriría el día e incluso la hora me dijo no me verás vivo al amanecer Chavigny declaró que Nostradamus le dijo que al día siguiente ya no estaría vivo y eso fue cierto le encontraron en su estudio muerto de pie a la mañana siguiente su viuda Anne Fonsard llevó a cabo sus últimas voluntades fue enterrado en una iglesia franciscana en Salón donde descansó en paz durante 200 años pero en 1780 durante el caos de la revolución francesa su tumba fue abierta y profanada por saqueadores el acontecimiento hizo surgir una leyenda los saqueadores habían encontrado el esqueleto de Nostradamus con una medalla en torno a su huesudo cuello según dicen la medalla tenía inscrito en números romanos el año exacto en el que su tumba sería abierta y saqueada ese mismo año sus restos fueron recogidos y llevados a su lugar definitivo de descanso en la iglesia de San Logan en Salón de Provence al principio Nostradamus fue enterrado de pie de la misma forma que fue encontrado la mañana de su muerte después de que su tumba original fuera saqueada los pocos huesos que quedaron fueron enterrados aquí la cripta ocupa un lugar de honor en la acertadamente llamada capilla de Notre Dame esta es la segunda tumba de Nostradamus la inscripción dice aquí descansan los restos mortales de Michel Notre Dame el único hombre digno a juicio de todos los mortales de escribir con pluma casi divina bajo la influencia de los astros el futuro del mundo a pesar de que han pasado casi cinco siglos desde que Nostradamus caminó por estas calles hoy es imposible visitar Salón de Provence sin encontrártelo la casa donde escribió sus famosas profecías es ahora un museo un muñeco de cera del profeta trabaja sin descanso en un estudio secreto cerca de la entrada cada año vienen al museo visitantes procedentes de 60 o 70 países extranjeros que vienen aquí para descubrir a Nostradamus o para trabajar en sus escritos y su historia de hecho en su 500 cumpleaños la leyenda de Nostradamus aún sigue viva el gran chateau del Amperie que fue el lugar donde se reunió con la reina de Francia ahora atrae a los visitantes que vienen siguiendo los pasos del profeta y en él pueden comprar como souvenir una camiseta un libro o un muñeco pero escéptico o creyente lo que está claro es que la gente se siente atraída por su memoria y su misterio toda persona que esté interesada en los escritos de Nostradamus tiene derecho a hacer su propia interpretación y nosotros no estamos ahí para decirle que piense esto o piense lo otro tenemos conocimiento de bastantes hechos objetivos de su vida mezclados con áreas mucho menos objetivas e imprecisas nosotros estamos aquí para decirle a la gente vale estos son los hechos pero lo demás no lo sabemos según dicen los escritos más siniestros de Nostradamus son avisos del apocalipsis llantos gritos lamentos alaridos terror corazón inhumano cruel negro y transido lemán las islas de género a los mayores sangre derramada frío hambre para nadie perdón pero los expertos creen que estos son avisos no promesas y que el concepto más importante que nos dejó Nostradamus es que el futuro no está escrito todos los juegos de palabras los acertijos se hicieron para crear una determinada situación de modo que la persona que estuviese leyendo las profecías solo las entendiese cuando el suceso hubiese pasado en otras palabras Nostradamus no estaba intentando predecir el futuro intentaba darnos un mapa de futuros alternativos la última fecha que menciona es 3797 pero no dice que ocurrirá algo simplemente sus profecías se acaban ahí hay gente que piensa que entonces se acabará el mundo en realidad Nostradamus dijo que había realizado una serie de cálculos cíclicos basándose en el antiguo método babilónico y que usando este cálculo cíclico pudo llegar hasta el 3797 después de Cristo lo que nos daría el tiempo suficiente para estudiar mejor a Nostradamus aquellos que no puedan aguardar hasta el año 3797 para averiguarlo deben juzgar si las profecías de Nostradamus han demostrado ser ciertas en el pasado y si aún podrían anticipar acontecimientos venideros pero podemos estar seguros al menos de una de ellas en el prefacio de los versos finales de las profecías de 1557 Nostradamus declaró solemnemente según vaya transcurriendo el tiempo después de mi muerte a mis escritos se les dará más importancia que en vida nadie puede negar que en esto Nostradamus tenía toda la razón que en esta